Cierre ligeramente al cista para el IBEX 35 que se queda al borde de los 9.300 puntos. Hoy la atención del mercado ha seguido en la guerra en Oriente Medio, ya que podría decirse que los inversores están bloqueados, sin muchas ganas de mover fichas hasta ver qué ocurre con el conflicto y si va a más, cómo se teme o no. Este martes han sido noticia los movimientos de grandes líderes que tienen mucho que ver con lo que suceda finalmente en el plano geopolítico. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, viajará a Israel y Jordania este miércoles para tratar de evitar la escalada de la crisis. La agenda de esta jornada incluye el índice de sentimiento económico alemán, que ha mejorado notablemente en octubre. Las expectativas suben a menos 1,1 desde menos 11,4 en septiembre, superando las previsiones. Los expertos creen que parece que se ha tocado fondo, aunque la valoración de la situación económica apenas ha cambiado. Posteriormente se han publicado las ventas minoristas de septiembre en Estados Unidos, que han superado ampliamente las previsiones al repuntar un 0,7% frente al 0,3% previsto. En el plano empresarial continúa la temporada de resultados en Estados Unidos. Otro de los grandes focos de atención del mercado en los que este martes se han publicado las cuentas trimestrales de Goldman Sachs y Bank of America. Este jueves da comienzo la temporada de resultados en España con las cuentas de Bank Inter.